Hola chicos, muy buenos días. Hoy les voy a enseñar a hacer un mecanismo para ponerte su armadura automáticamente en cualquier Minecraft. Ahora lo que necesitas son cuatro dispensadores. Uno, dos, tres, cuatro. Luego ponen placas de cuchillo. No se va a hacer un mecanismo. No se va a hacer un mecanismo. Mecanismo. ¡Gracias! ¡Gracias!